¡Estás creciendo mucho, cariño! Me parezco feliz, aunque también me enfado, pero es divertido. Soy Caillou, 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 soy Caillou. ¡Soy yo! ¿Dónde os escondéis? ¡Es la hora del cuento! ¡Estáis aquí! Veamos qué ha hecho hoy nuestro amiguito Caillou. Esta historia se llama Caillou busca a Gilbert. ¿Listo, Gilbert? ¡Ayúdame, Gilbert! ¡Bien, Gilbert! ¡Ayúdame, Gilbert! ¡Me persigue el dinosaurio! A Caillou le encantaba jugar a cazar dinosaurios. Todavía era más divertido cuando Gilbert jugaba con él. ¡Caillou! ¡Hora de merendar! ¡Gilbert, tú quédate aquí! Hola, Caillou. ¿Qué has estado haciendo? Estaba jugando con Gilbert y, ¿sabes? Lo salvé del dinosaurio malo. ¡Ah, sí! Tienes que ser muy valiente para ir a cazar dinosaurios. ¡Vamos, Gilbert, a jugar! ¡Gilbert! ¡Gilbert! ¿Dónde estás? Caillou estaba molesto. Le había dicho a Gilbert que no se moviera de ahí, pero Gilbert no le había escuchado. ¡Papá, Gilbert se ha ido! ¡No me ha esperado! Lo siento, no está aquí. Y tampoco está en el salón. ¿Dónde se habrá metido? Necesito a Gilbert para jugar. ¡Gilbert, ven aquí ahora mismo! ¡Gilbert, eres un gato muy malo! Caillou empezaba a estar muy furioso con Gilbert. ¿Dónde podía haberse escondido? ¡Oh! ¿Qué ocurre, Caillou? No puedo encontrar a Gilbert. Tenía que esperarme en el salón, pero no está. Estará durmiendo en alguna de las habitaciones. Vamos a ver. Seremos detectives. ¿Detectives? Si somos detectives, deberíamos buscar pistas. ¿Y qué son pistas? Una pista puede ser cualquier cosa que nos ayude a encontrar a Gilbert. Así que abre bien los ojos. ¿Esto es una pista, mamá? Caillou encontró el cordón del dinosaurio con el que había estado jugando con Gilbert. Eso quería decir que Gilbert estaba cerca. Es una buena pista, hijo. ¡Gilbert! 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 ¡Gilbert no está aquí, mamá! Creo que hay una habitación en la que no hemos mirado. ¡Mi habitación! ¡Gilbert, sal! ¡Gilbert! ¡Mira, mamá, el dinosaurio! ¡Otra pista! ¡Caramba, eres un buen detective! ¡Lo he encontrado! ¡Arrimaos a mí! ¡Es la hora del cuento! ¡Mira, Caillou está desayunando! No es un desayuno cualquiera. El cuento se llama El desayuno sorpresa de Caillou. Una mañana, Caillou se despertó muy, muy temprano. Caillou intentaba no hacer ruido para no despertar a nadie. ¿Papá, estás dormido? ¿Mamá, estás dormida? Caillou estaba muy despierto y tenía muchísima hambre. Entonces, tomó la decisión de desayunar él solito. ¡Aquello le dio una idea! Haría el desayuno para toda la familia. ¡Bup! ¡Caillou! ¡Hola, Rosy! ¡Ven conmigo! ¡Estoy haciendo un desayuno para todo el mundo! ¡Ey! ¡Bip, bip! Caillou no quería despertar a su mamá y a su papá. Quería que su desayuno fuera una sorpresa. ¿Quieres leche, Rosy? ¡Hola, Gilbert! ¿Tienes hambre? ¿Quieres desayunar? Hacer el desayuno era mucho trabajo. Ahora tenía que poner la mesa. Caillou quería que fuera la sorpresa más grande que su papá y su mamá habían tenido nunca. ¿Qué ha sido eso? ¿Qué? No he oído nada. Creo que Caillou está en la cocina. ¡Caillou! ¿Ocurre algo, Caillou? ¡Es una sorpresa! Oh, ya veo. Está bien. Me pregunto qué tipo de sorpresa está preparando Caillou. Sí, yo también. Los armarios estaban muy llenos para Caillou. ¿Pero dónde estaban las cosas del desayuno? A mamá le gustan los cereales. ¡Bizcochos! A papá le gustan mucho. ¡Oh! ¡Mamá! Caillou no había terminado. ¡No entres, mamá! Había una cosa que quería poner en la mesa. Quería que su desayuno sorpresa fuera muy, muy completo. Vale, entrad. ¡Oh! Es un desayuno sorpresa. Desde luego que lo es. Mmm, tiene buen aspecto. Mira, mis cereales preferidos ya están en el bol. Y hay un bizcocho en mi plato. Y la mantequilla está justo al lado. Así puedo untarlo, como a mí me gusta. ¡Os he dado la sorpresa más grande del mundo! ¿Quién quiere escuchar un cuento? ¿Es este el cuento que queréis que os lea? ¡Sí! ¡Léelo, abuela! Dejadme ver cómo se llama. ¡Ah, sí! Es Caillou pierde un calcetín. ¡Necesito calcetines! Caillou encontró uno de sus calcetines favoritos. Pero ahora necesitaba el otro. ¡Ja! No podía encontrar el calcetín que le faltaba en su habitación. Así que decidió ir a mirar al lavadero. Caillou pensó que el calcetín podía estar en la lavadora. Pero era demasiado pequeño para verlo. Decidió ir a buscar una silla. Caillou intentó abrir la puerta, pero no se abría. Y le entró un poco de miedo. ¡Mamá! ¡Mamá! Caillou, soy papá. Estoy aquí. No te asustes. ¡Papá! ¡Papá! ¡La puerta no se abre! Voy a sacarte de ahí enseguida. Ya verás. Supongo que el pomo de la puerta se ha caído en tu lado. ¿Es así? Sí, papá. Bueno, al menos este no se ha caído. Iré girándolo despacio. Está bien, Caillou. ¿Qué haces aquí dentro? Estoy buscando mi calcetín. ¿Has mirado en el lavadero? Lo buscaremos juntos, ¿vale? Vale. Mamá ha subido ropa esta mañana. Tal vez se le ha caído por las escaleras. Quiero mirar en la lavadora. Buena idea. Echemos un vistazo. ¿Ves tu calcetín? ¡No! ¿Me he vuelto a dejar la puerta abierta? Vaya. Aquí no hay nada. Quiero mirar. No está aquí. Bueno, vayamos a buscar otro calcetín. Debes tener frío en el pie. ¡Pero yo quiero mi calcetín favorito! Después de ir a buscar un par de calcetines, podrás ayudarme a arreglar el pomo de la puerta. Oh, oh. Me parece que alguien ha cerrado la puerta. ¡Cariño! ¿Estás ahí? ¡Hola! Gritemos los dos a la vez. ¡Mamá! ¡Mamá! Caillou no tenía miedo porque esta vez su papá estaba con él. ¡Oh, Dios mío! ¿Estáis ahí? ¡Oh, no! ¡El pomo se ha roto! El papá de Caillou le explicó a mamá cómo volver a poner el pomo en la puerta. Y al cabo de un rato, la abrió. Será mejor que arregle esto cuanto antes. Voy a buscar mis herramientas. ¿Dónde está tu calcetín? Lo he perdido. Creo que puedo arreglar eso, cielo. Mira en la cesta. ¡Está aquí! En cuanto se puso el calcetín, Caillou ayudó a su papá a arreglar el pomo de la puerta. Para que nadie más se volviera a quedar encerrado. ¡Es la hora del cuento, niños! Me pregunto si podría sentarme en medio de mis dos nietecitos para que podáis ver bien el libro. ¿De qué va el cuento, abuela? Es una nueva aventura del pequeño Caillou. Se llama Caillou va a trabajar. Caillou estaba muy emocionado. Se iba a trabajar con su mamá. Lo primero que tenemos que hacer es cruzar la puerta giratoria. Voy a hacerlo. Mírame. Está bien, adelante. Pero no olvides salir por el otro lado. ¡Mamá! ¡Oh, tesoro! Sigue empujando, Caillou. Quiero volver a hacerlo. Caillou no había visto nunca un lugar como ese. Se oían muchos ruidos extraños y había mucha gente que no había visto antes. Caillou. Tú debes de ser Caillou. Encantada de conocerte. Bienvenido a la oficina. ¿Ha venido a trabajar? ¡Guau! Este es tu despacho durante todo el día. ¿Qué te gustaría hacer, hijo? ¡Quiero trabajar! Caillou creía que trabajar era escribir en un papel. Puedo trabajar con esto. ¡He terminado! ¡Mira, mamá! Muy bien, Caillou. Espera un momento. Mira, mamá. Esta eres tú. Este es papá. Esta es Rosy y este soy yo. ¡Cógelo! Es para ti. Es muy bonito, Caillou. Gracias. Has hecho un magnífico trabajo. ¿Podemos jugar ahora? Ahora mismo no puedo, Caillou. Tengo que terminar un trabajo. Oye, ¿por qué no haces otro dibujo? ¡Hola, osito! Mi mamá está tardando muchísimo. Caillou. Todavía no he terminado con mi trabajo, pero tengo una sorpresa para ti. ¿Diga? Papá, soy yo, Caillou. Estoy con mamá. Estoy trabajando. El osito está conmigo. Te quiero, papá. Adiós. ¿Quieres que almorcemos? Caillou y su mamá sacaron el almuerzo y junto al osito improvisaron un picnic. ¿Por qué no colgamos tu dibujo en el tablero? Así lo podrá ver todo el mundo. ¡Sí! ¡Quiero colgarlo yo! ¡Oh, qué bonito! ¡Hola! ¡Papá! Toma esto. Nos veremos en casa. Esta es la oficina donde trabaja mamá. Muy bien. Caillou estaba muy orgulloso de enseñarle a su papá todo lo que sabía de la oficina. Espera, quiero enseñarte algo. La puerta pesaba demasiado, así que el papá de Caillou decidió ayudarle. Tienes que tener mucha fuerza para empujar esas puertas. Lo sé. Caillou le contó a su papá todo lo que había hecho en el trabajo. ¡No lo hice! ¡Sí, lo hiciste! ¡No lo hice! ¡Lo hiciste! Otra vez os estáis peleando. ¿Por qué no dejáis de pelearos y escucháis un cuento de Caillou? Mirad esto. Parece que Caillou y Clementine también se están peleando. El cuento de hoy se llama Caillou se pelea. La amiga de Caillou, Clementine, iba a jugar, así que Caillou estaba preparando los juguetes. ¡Caillou! ¡Caillou, baja! ¡Clementine está aquí! ¡Hola! ¡Pasa! ¡Clementine, pasa! ¡Caillou, dile hola! ¡Hola! Pórtate bien, Clementine, ¿entendido? ¡Se buena niña! ¡Sí, mamá! Y no causes ningún problema. No, mamá. Estoy segura de que no causará ningún problema. ¡Pasa, Clementine! ¡Sí! ¡Bien! ¡Guau! ¡Has traído un montón de juguetes! Caillou quería jugar a dinosaurios con Clementine. Y quería explicarle que había pensado construir una casa para ellos con los módulos de construcción. Juguemos a familias. Yo seré la mamá y tú serás el papá. Eso no divertía a Caillou. ¡Quiero jugar a dinosaurios! El osito y el conejito pueden ser nuestros hijos. ¡Es mi osito! ¡Y es mi conejito! A Caillou no le gustaba que nadie tocase su osito y su conejito sin su permiso. Hagamos un té para ellos. Ven a sentarte. ¡Devuelve veloz! ¡Son míos! No seas tonto, Caillou. Siéntate y sé buen niño. No soy tonto y no quiero ser bueno. ¿Qué te pasa? No quiero jugar a familias. ¡Quiero jugar a dinosaurios! Está bien, los dinosaurios. También pueden ser nuestros hijos. A Caillou no le gustó nada esa idea. ¡No quiero jugar más contigo! ¡Ya no me gustas! ¡Mamá! ¿Se puede saber qué ocurre, Caillou? ¿Dónde está Clementine? No me gusta Clementine. Me ha cogido mi osito y mi conejito. A ver si podemos arreglar eso, ¿de acuerdo? ¿Y ahora queréis disculparos y volver a ser amigos? Lo siento, Caillou. Te toca a ti, Caillou. Lo siento, Clementine. Adelante, pasad. El hermano mayor de Clementine era jugador de béisbol. Y Caillou siempre se alegraba de verle. ¡Hola, Billy! ¡Hola, Caillou! ¿Jugamos a béisbol? Sí, vas a ser un buen lanzador, Caillou. Tomad un poco de zumo, chicos. ¡Hagamos una carrera! Caillou, tú y Clementine sois muy buenos jugando al béisbol. Tendremos que jugar más veces. ¡Oh, sí! Quiero volver a jugar contigo y con Clementine mañana y pasado mañana y el otro y el otro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!